Bueno, es complicado ahora mismo hacer un balance porque creo que tanto nosotros como jugadores, ni hablar la afición, no estamos conformes de repente con la posición en la que estamos en la tabla, todos esperamos de repente estar un poquito más arriba porque no se nos daban las cosas como queríamos, entonces es muy difícil hacer un balance, ahora mismo lo que toca es seguir trabajando, tratar de mejorar, subir posiciones.